Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, luego ven y sígueme, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo amor y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 15 de noviembre. Además, te recuerdo, hermano y hermana, que hoy ofrecemos la Santa Misa por nuestros papás. Escribe sus nombres en los comentarios y vamos a pedir por ellos. Y te invito, si es necesario, perdona a tus papás. Vamos a regalarles a estos seres tan maravillosos que nos dieron la vida, el perdón. Ánimo, olvida todas sus faltas. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Macabeos. En aquellos días, surgió un hombre perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del Imperio de los Griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles, vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados, nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos los súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban a quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violentaban la santa alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 118, vamos a cantar todos juntos. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. Todos, ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos si acercan a mí los malvados. Los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. Todos, ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Los malvados están lejos de la salvación porque no han cumplido tus mandamientos. Cuando veo a los pecadores, siento disgusto porque no cumplen tus palabras. Todos, ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercó a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba, gente preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida, el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Guau! Hermanos y hermanas, qué milagro tan bonito escuchamos en este día. Prácticamente esta persona ciega le arrebata un milagro a Jesús, porque se puso a gritar, ¡Ey Jesús, ten compasión de mí! ¡Apiádate de mí! Y después de tantos gritos, nuestro Señor le hace caso y le concede ese gran milagro. Fíjate, hermano y hermana, esto me recuerda a un matrimonio. Una señora que conozco, ella siempre me decía, padre, ya no sé qué hacer con mi esposo. Es muy grosero, no me hace caso, no me da las gracias, no reconoce sus errores. Él dice que está bien, que nunca va a cambiar, que no tiene por qué agradecerme, que no tiene por qué darme abrazos. Ella se quejaba muchísimo de que su esposo en público era una muy buena persona con todos, pero en lo privado era muy seco, muy serio, muy estricto, no se prestaba a una vida alegre y era un poco grosero. Ella siempre le decía, oye mi amor, esto y lo otro, y él siempre decía que no, que no le iba a hacer caso, que no estaba bien lo que ella pensaba. Y bueno, esta pobre señora siempre sufría, porque además al exterior todos pensaban que esta persona, pues era muy maravillosa, que era muy amable, que era muy buena persona, pero en lo privado, pues era como un militar, era como un soldado. Yo me acuerdo que esta señora visitaba casi todos los días a Jesús sacramentado y le pedía que ayudara a su esposo, que le diera la conversión, que abriera los ojos, que se diera cuenta que así como es de buena gente, de amable, de agradecido, de servicial, de buena persona en la calle, también lo tenía que ser en su propia casa, con sus hijos y con ella misma. Esa siempre era la petición de esta señora. Yo me acuerdo que una vez, entre bromas, me dijo, yo creo que ya tengo harta al Señor. Siempre vengo a pedirle lo mismo. Pero hermano y hermana, lo maravilloso es que ahorita, estando yo lejos de esta señora, me mandó un mensaje y me dice, padre, que cree, mi esposo parece que ya comienza a darse cuenta, mi esposo es más cariñoso en la casa. Y el otro día me pidió disculpas por ser tan estricto conmigo, por ser tan grosero conmigo y por no abrazarme. ¡Guau! Este evangelio del ciego de nacimiento que le grita a Jesús, ¡Ey, hijo de David, ten compasión de mí! Me recordó inmediatamente a esta señora que también iba al Santísimo y le decía a Jesús, compadécete de mí y convierte a mi esposo. Y esa conversión ya llegó. También me acuerdo que ella me dijo en broma, yo creo que ya tengo harta a Jesús. Pero fíjate qué bonito, eso es perseverancia. ¿Quién sabe cuántos años esta señora le pidió lo mismo a Jesús? Y ahora recibió ese milagro y su esposo es más buena gente en casa, con su familia y con ella misma. Hermano y hermana, no te desanimes. Si necesitas un milagro, dile a Jesús muchísimas veces. Grítale a Jesús, llórale a Jesús. Haz todo lo necesario para que Él te escuche y verás que ese milagro que tanto mereces va a llegarte. Porque a Jesús le encanta conceder milagro a todas las personas que creen en Él. Si tú quisieras ser perseverante como esta señora, si tú quisieras tener la fe de esta señora y la fe de este ciego de nacimiento, te invito a que me pongas un corazoncito en los comentarios. Un corazoncito lleno de fe y de muchísimo amor. ¡Claro que sí! Estaré esperando esos corazones. ¡Amén! Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio. Esta es mi parroquia digital. No se te olvide. Regálame un me gusta. Pero lo más importante, sé feliz porque Dios te creó para sonreír. ¡Aleluya! Le placer todo sobre mi vida sospechçe, differentemente. Por eso ya este mundo que me